Miembros del escuadrón del cómic sean bienvenidos a otra video reseña aquí en el canal En esta oportunidad tal como vieron en el título vamos a revisar curiosidades de la tetralogía de Batman Primero para explicar lo que es tetralogía Tetralogía se refiere a 4, 4 series, 4 series musicales, 4 dramas, cosas así Algo que tenga que ver con 4, sagas que tengan que ver con 4 partes En esta oportunidad como dije vamos a ver la tetralogía de Batman ¿Cuál tetralogía se preguntarán ustedes? Lo que se puede considerar la primera saga cinematográfica de Batman Que tiene que ver con el Batman de Tim Burton el de 1989 El Batman Return también de Tim Burton de 1992 Y sus posteriores continuaciones que tienen que ver con Batman Forever y Batman y Robin Ambas de Joel Schumacher Que a pesar de que no cuentan con el mismo actor protagonista Si se consideran secuelas de dicha saga que comenzó Tim Burton Así que vamos a revisar curiosidades de la tetralogía de Batman Antes de comenzar quiero mandarle un saludo a los que son miembros del canal ¿A qué miembros? Me refiero a los miembros que han presionado el botón unirse abajo Y han apoyado al canal para que podamos seguir haciendo videos para todos ustedes los fanáticos NamekTube, Ignacio Herrera y Seba Ortega Muchas gracias a ustedes tres por apoyar al canal Ahora si comenzamos de lleno con las curiosidades de esta tetralogía Partiendo con el Batman de 1989 Una de las curiosidades más interesantes es que esta es la primera película En recaudar 100 millones de dólares en 10 días Lo que significó todo un éxito para Warner Y obviamente un éxito para el personaje Que básicamente se estaba reinventando en el plano audiovisual Porque hasta ese momento aún seguía vigente la imagen de Adam West El Batman de 1966 Aún seguía presente La película de Tim Burton ganó un Oscar Así es, tal cual como escuchan Ganó un Oscar a dirección artística Esto transforma a Batman de 1989 En la primera película de Batman O sea, en la primera película de este personaje de DC Comics En recibir un Oscar Hay que decir que en las posteriores cintas Tanto Batman Regresa como Batman Forever También recibieron un Oscar La película de Batman Dirigida por Tim Burton Se estrenó en el año 1989 A esa fecha el personaje de Batman cumplía 50 años de existencia La primera aparición del personaje fue en mayo de 1939 En Detective Comics número 27 Ya todo un cómic histórico Hay que decirlo ya de colección Encontrar uno de esos es muy difícil Y cuesta millones de dólares Pero tal cual como la película de Christopher Reeve De Superman me refiero Coincidió el año con la celebración de aniversario En este caso también La película de Batman coincidió con un año aniversario importante En este caso los 50 años de Batman Como todos sabemos en los cómics O mejor dicho En la continuidad regular de los cómics Nunca se ha conocido el nombre de el Joker Pero en esta película sí lo conocimos Los guionistas de la cinta finalmente decidieron llamar al Joker Jack Napier Obviamente esta identidad era previa a su transformación en el Joker Porque cuando se reforma en Joker Se vuelve loco Bueno más loco de lo que estaba Y abandona el título o el nombre de Jack Napier Para finalmente transformarse en el Joker Ahora nos vamos con curiosidades de Batman Returns A pesar del éxito económico y en todo sentido Que tuvo la película de Batman Ni Tim Burton el director Y mucho menos Michael Keaton El protagonista había firmado para una secuela de esta cinta Así es tal como escuchan No habían firmado para continuar la saga del caballero oscuro Dentro del cine Aún así ambos aceptaron Tim Burton no quedó muy satisfecho con la primera cinta Y es por eso que decidió hacer esta segunda parte Por su parte Michael Keaton no estaba contento con el salario que le habían ofrecido Y dijo ok quieren que haga Batman Subanme el sueldo Y fue así como Warner finalmente aceptó Y le subió el sueldo considerablemente al actor Michael Keaton Para repetir el papel de Bruce Wayne Batman Annette Bening fue la primera opción del estudio Para ocupar el manto de Catwoman Pero la actriz quedó embarazada justo previo a empezar el rodaje de la película Y es por eso que el papel finalmente cayó en Michelle Pfeiffer También una de las opciones que había para ocupar el papel de Catwoman Era Meryl Streep Pero debido a su edad El director dijo no está un poquito grande Por no decir vieja Finalmente el papel Tras eso finalmente el papel Recayó en Michelle Pfeiffer También hay que decir que tuvo muchos problemas con el traje Porque como lo pueden ver Es uno de los trajes más icónicos De Catwoman en el cine Y también uno de los más reconocidos Hasta el día de hoy Un traje muy muy ajustado Que entre varias personas Tenían que ayudar a colocarse a la actriz Michelle Pfeiffer De hecho se echaba con una especie De talco o polvo Para podérselo colocar Y después el traje Lo sellaban al vacío Así de tal como escuchan Lo sellaban al vacío Así que un dedo para arriba Un like por Michelle Pfeiffer Por esforzarse tanto para hacer Un papel tan icónico Como el de Catwoman Como muchos saben Michael Keaton es el protagonista De la película Aún así El propio actor ha afirmado Que nunca ha visto de corrido La película Y tampoco la ha visto entera Según él ¿Por qué? Porque solamente Le interesaba lo económico No le interesaba su actuación Propiamente tal Y también decía Que en algún momento No estuvo muy satisfecho Con lo que realizó Ahí con el trabajo Y que realizó Dentro de Batman Y es por eso que no ha visto La película En su totalidad Es más En su oportunidad También el actor Dijo que no quería hablar Mucho como Batman Es más Él vio y editó El guión Quitando Algunos dicen Que la mitad De lo que tenía que decir Como Batman Lo cual es bastante Porque no quería hablar mucho Dentro del papel de Batman Lo cual es bastante extraño Aún así La película Queda perfectamente Y no se nota Si tú lo ves Al día de hoy Ahora nos vamos Con Batman Forever Aquí todos saben Que hubo un cambio En el equipo principal Cuando me refiero Al equipo principal Me refiero al director Y al protagonista Joel Schumacher Tomaba las riendas Del director Y Val Kimmer Tomaban las riendas De Bruce Wayne Batman Pero esas no son Las principales curiosidades De hecho Partimos con una curiosidad Principal Por ejemplo La enemistad De Tommy Lee Jones Y Jim Carrey Ellos no se soportan En la vida real De hecho Muchos señalan Que el rodaje Entre ellos dos Fue muy Muy complicado Para Batman Forever Hay que decirlo Cuando uno ve la película Al día de hoy No se nota No parece Para nada Que se llevaran mal Así que eso Demuestra también El profesionalismo Que tienen los actores Aún así Hay anécdotas Como por ejemplo Cuando Jim Carrey Se encontró Precisamente con Tommy Lee Jones En un restaurante Y él se acercó Para saludarlo Lo abrazó Y le dijo Al oído Te odio Te detesto Mientras que Tommy Lee Jones Le respondió Odio tus idioteses Así que imagínense El nivel de enemistad Que tienen ambos Aún así Como digo Su química En la pantalla Resultó Bastante bien Y no se notó Esa enemistad Entre ambos personajes Nuevamente Los trajes Vienen a ser Tema de curiosidad Dentro de una película De Batman En esta oportunidad Tiene que ver Con Val Kilmer ¿Por qué? Porque a él Le diseñaron 75 trajes De Batman Tal cual como escuchan 75 trajes De Batman Se tuvo que probar Val Kilmer ¿Por qué? Porque no le gustaba Ninguno El primero Que le probaron No, no me gusta El segundo No me gusta El tercero Está incómodo aquí Así una serie De quejas Hasta que llegaron El número 75 Y él dijo Si, este es el traje Que me acomoda Y este es el traje Que me queda bien Así que como pueden ver Hubo muchos diseños De trajes Y si es que no me equivoco El personaje ocupa Dos trajes Dentro de la película Así que imagínense El trabajo Que hubo detrás Para poder acomodar El traje Al cuerpo de Val Kilmer La película Si va a centrar En dos villanos Uno que ya conocemos Y que estuvo presente Que fue el acertijo Y el otro Iba a ser Catwoman Pero finalmente Decidieron descartar La idea Para sacar a Catwoman Y poner a dos caras ¿Qué van a hacer Finalmente con Catwoman? ¿La iban a dejar Ahí en el limbo Botada? No Catwoman Finalmente se transformó En un proyecto único Iba a tener Su propia película Que nosotros Ya todos conocemos Que es la película De Catwoman Finalmente protagonizada Por Halle Berry Y que tuvo una pésima recepción Tanto de la crítica Como de los fanáticos En un comienzo Michael Keaton Iba a continuar Como Batman Bruce Wayne Pero le dijeron Mira aquí está El guión Léelo Estúdialo Él lo leyó Y dijo Saben que Esto es una basura Así que finalmente Fue así Como Michael Keaton Decidió alejarse De el manto De Batman Y fue ahí Donde entró Val Kilmer Y también Hicieron un cambio De villanos Incluyendo el acertijo Y al dos caras Para que Según se dice Las curiosidades Encajaran más Con la nueva personalidad Obviamente nueva Ya que era un nuevo director Un nuevo equipo creativo Todo aquello Que encajará más Con esta nueva personalidad De Bruce Wayne Dentro de este nuevo equipo creativo Dentro de nueva Dentro de esta nueva película Por eso se cogió Al acertijo Y a dos caras Ahora nos vamos Con curiosidades De Batman Y Robin Como todos saben Hubo un cambio de actor Pero aún así Val Kilmer Iba a continuar En esta nueva película De Batman Pero Curiosamente Val Kilmer Firmó un contrato Para hacer otra película En ese mismo año En 1997 Eso es lo que se dice Oficialmente Pero extraoficialmente Muchos señalan Que Val Kilmer Tuvo un desacuerdo Con el director Joel Schumacher Y eso terminó Quebrando Esta dupla Esta dupla Protagonista Dentro de la cinta De Batman Como director Joel Schumacher Y como actor principal Bruce Wayne Batman Val Kilmer Es ahí donde George Clooney Finalmente Toma el papel De Bruce Wayne Batman Y acepta Ser el protagonista Dentro de esta nueva cinta De Joel Schumacher Finalmente Luego de los resultados Que tuvieron Con la película El actor Salió a disculparse Diciendo Lo siento Esta es la versión Que quería el estudio Así que me disculpo Con todos Aquellos fanáticos Que no les gustó Mi versión De Batman De hecho Hasta el día de hoy El actor George Clooney Sigue disculpándose Por su actuación Por su papel Como Bruce Wayne En la película De Batman Y Robin Y hay que decirlo Es bastante honesto El actor Así que Un like Para él Por disculparse Con los fanáticos Aunque Él no es el que Debería disculparse Ya lo había adelantado Un poco antes Todas las películas De Batman Habían sido nominadas A un Oscar Incluyendo Batman Forever Aunque ustedes No lo crean También fue nominada A un Oscar Pero esta película Batman y Robin No recibió ninguna Nominación A los premios Oscar Es más Recibió nominaciones A los premios Ratsy ¿Qué son los premios Ratsy? Los premios Ratsy Son las prevenciones Para las peores películas De Hollywood Entre ellas Por ejemplo Estuvo Catwoman De Halle Berry Que fue premiada De hecho Como la peor Película De todas Como dije Batman y Robin Recibió muchas Nominaciones A los premios Ratsy Peor película Peor guión Peor dupla creativa Peor canción original Peores villanos Peor imagen Peor fotografía Peor Bueno Lo peor que ustedes Se imaginen Fue nominada A la película Batman y Robin Para nadie Es un misterio Que la película Fue hecha sin ganas Es más Ni siquiera fue hecha Con un cariño Para el personaje Del murciélago Warner quería ganar dinero No solamente con la película Sino que también Con una serie de juguetes Que querían sacar De hecho El propio actor Chris O'Donnell Que interpreta a Robin Dentro de la película Dijo que constantemente Se sentía como en un comercial Extra largo Donde el objetivo principal Era hacer Bonitos movimientos Actuar para la cámara No sé De forma graciosa Como para incentivar La compra de juguetes Por parte de los niños Es más Los trajes Para esta cinta Fueron diseñados Por un equipo Externo Al estudio Un equipo Que se dedicaba Netamente A crear juguetes En este caso Era el mismo equipo Que iba a crear Los juguetes Para la película De Batman y Robin Que sacaban con esto Que El equipo Creaba los trajes Y como ya tenían Los moldes De tamaño natural Podían reducirlos Y con esos moldes Hacer juguetes Millones de figuras De Batman Millones de figuras De Robin De los villanos Que ahí aparecen Así que Netamente Esta película Es un pretexto Para poder lanzar Julletes a lo loco Y así llenarse Los bolsillos Como condenados Bueno amigos Y esas fueron Las curiosidades De esta tetralogía De Batman Que podemos considerar La primera saga Cinematográfica De Batman Que hay que decirlo A pesar de las Polémicas Y de que se robó Muy mal Hay que decirlo Nosotros Cuando éramos niños Me incluyo Yo era niño En esa época Gozaba mucho Con todas estas cintas Al día de hoy Claro uno puede ver Los defectos Pero en ese momento Hay que decirlo Vaya que gozamos Estas cintas Si te gustó este video Dale un like Si no te gustó Un dislike También es bienvenido Que no hay ningún problema Tienes algo que decir Déjalo todo Aquí abajo En la caja De los comentarios Si eres nuevo Y llegaste al canal Gracias a este video Suscríbete acá A mi canal De todo un poco En comics Para ver más videos Así Y ya que este fue Un video dedicado A Batman Acá te dejo Una lista De reproducción De Batman Para que puedas disfrutar Sin nada más que decir Me despido Soy Jopek Y nos encontramos En otra edición De las video reseñas Y nos vemos en el próximo video